Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión de Master of the Universe Revelation, vamos a ver la revisión de un muchachón que está padrísimo. Es Kerglow, en la versión de Revelation. Es una figura que está padrísima y ¿saben qué? Les va a gustar. ¡Skerglow! La clásica guadaña, su superacha y todo eso. Y pues el cambio de manos. Aquí tiene unas manos para hacer algún objeto. Aquí tiene otra. Aquí tienen unas manos abiertas y pues están intercaladas. Muy padre. Esta versión es la versión negra con los huesos brillantes en color blanco. Y pues la cabeza es un poquito transparente, no como la verde, como la otra versión. Luego les voy a mostrar unas imágenes. Y por este lado viene esta imagen de este muchachón. Por este lado dice Skerglow. Y por la parte de atrás viene el ticket con el precio arrancado. ¡Ay no! Y miren, aquí viene una imagen muy padre de la figura. Y aquí las figuras que te recomienda tener. Me falta este, este, este. Este es el que le vamos a hacer la revisión ahorita. Y antes de ver cómo se siente ya esta figura en mis manos, les voy a apretar una pequeña historia para que vean qué historias hay detrás de este muchachón. ¿Y saben qué? Les va a gustar. Como ustedes saben muchachos, Skerglow es un fantasma que trabaja al servicio de Skeletor y es un guerrero fantasma esquelético que tiene un cuerpo sólido, pero translúcido en la mayoría de las encarnaciones. Y cuyos huesos emiten un fuerte brillo que pueden intimidar incluso a los oponentes más valientes. Lleva una capa larga de color púrpura y la guadaña de la perdición. Así es como se llama su arma. En los minicómics, Skerglow es un fantasma maligno de otra dimensión que fue convocado por Skeletor desde el otro lado del tiempo y el espacio, aunque nunca se dijo de qué periodo de tiempo o dimensión se originó a Skerglow. Inicialmente se negó a servir a Skeletor e incluso amenazó a su aspirante maestro, pero Skeletor pronto lo detuvo y le dijo a Skerglow que lo devolvería a su propio reino si había derrotado a He-Man y a sus aliados. Y en Revelation, Skerglow residía en el reino de Subternia, también conocido como el infierno por los Eternianos. 500 años antes de la época de He-Man, el rey Grayskull llegó a un acuerdo misterioso con Skerglow para obtener un mineral especial de él. Grayskull usó el mineral para crear la mitad de la espada mágica que cuando se combinó con su propia espada preterniana se convirtió en la espada del poder. Chequen el cambio de la historia. Y sin más rollo muchachos, vamos a ver cómo se siente ya esa figura en mis manos. Y bueno muchachos, aquí ya tenemos ya la figura fuera de su empaque y podemos ver que es una figura que está muy, muy bien lograda. Esta figura muy parecida a lo que es la figura que es de la serie de Revelation, está muy bien. Esta es una de las versiones, me parece que vi dos versiones con los colores inversos y la cabeza un poquito más verde, un verde fosforescente. Esta figura, a diferencia de las otras, pues no brillan en la oscuridad. La verdad no, no, no pude checar eso, pero pues miren, esta es la figura negra con los huesitos de color amarillo, un amarillo verdoso. Y pues esto viene siendo un color este pálido, muy con un toque verde, muy, muy pálido, muy bien, muy bien lograda la figura. Y vamos a ver entre entradas sus accesorios. De entrada trae esta pieza que viene siendo, pues obviamente, la guadaña de la perdición. Es un arma muy clásica de este muchachón y es de un material poquito, poquito flexible. Muy buen detalle de esta, de esta pieza. Muy bien, muy buen tamaño. Y pues miren, de entrada trae las siguientes manos. Trae estas manos como para ser un objeto y con el dedo aquí. Trae esta otra mano ya totalmente para ser el objeto. Trae esta mano derecha que es de un puño. Y trae esta mano abierta de este lado como para querer agarrar algo. Muy buen detalle. Todas las manos están sin pintar por la parte de adentro. Y por la parte de afuera tienen esta decoración de huesitos. Tenemos muy buen detalle de esta pieza. Y pues aquí vamos a quitar la cabeza. Vamos a quitar esta parte. Y vamos a ver también lo que es la capa. La capa es una tela normal muy parecida a la del esqueletro que hicimos la revisión hace poquito. Aquí se siente ya la textura más como de panilla. Muy suavecita. Aquí se siente la textura de la tela. Y viene con este corte. Con este corte. Muy bien. Muy asimétrico. Tiene esta capa. Tiene esta parte superior de la capa. Esa ya viene siendo de goma. Es de un color natural. Pues de este color púrpura. Con esta pieza aquí pintada. Y esta parte del cuello. Y la cabeza de este muchachón. Vamos a hacerle un pequeño acercamiento. La cabeza de este muchachón. Viene siendo de un plástico. Pues un poquito transparente. ¿Sí? Miren. Un poquito transparente. No mucho. Con un pequeño toque como de un verde. Un amarillo. Con unas líneas pintadas. Parece que es un gouache. O son líneas pintadas. En negro. Solamente tiene aquí pintado en negro. En lo que es el pocito de la nariz. Los ojos. Unos puntitos anaranjados. Y los dientes. Es solamente lo único que tiene pintado. Y pues su clásica cicatriz. En la parte de aquí. De este lado del cráneo. Muy buen detalle de esta figura. Y lo que es el cuerpo. Como lo podemos ver aquí. Vas a poner la cabeza. Para que no se vea tan fello. El cuerpo es un cuerpo normal. De color negro. Es un cuerpo básico de las figuras de. Pues este Revelation. El cual se ve muy bien. Con ese cinturón. En color metálico. Este ya es en color mate. Un material flexible. Y tiene un corte. Por los lados. Muy bueno. Porque pues no le impide. Lo que es hacer las poses. Hacer los split. Y todo eso. Aquí tiene sus brazaletes. En color metálico. Y miren. En la parte de atrás. No tiene nada pintado. Por la parte de enfrente. Es donde se ve que tiene. Este grabado de huesitos. Muy buen detalle. Y pues vamos a ver ahora. Sus articulaciones. Antes de ponerle la capa. La cabeza. Como puedes ver. Está montada en una doble ball joint. La cual le permite hacer. Un poquito para arriba. Un poquito para abajo. Y giro de 360. Un poquito de juego lateral. La mano. Lo que es en la parte del hombro. Tiene unión de clavo con disco. Que le permite hacer el giro de 360 grados. Así. Hacia arriba. Así se ciña el cuerpo. En la parte del bícebo tríceps. Tiene. Este movimiento. De 360. Doble punto. Pinless. De articulación. En lo que son los codos. Muy buen detalle. Todavía sigue durita la pieza. En lo que son las manos. Como pudiste ver. Tiene unión de clavo con disco. Que le permite hacer. Un giro de 360 grados. Un poquito para abajo. Un poquito para arriba. El otro brazo. Hace lo mismo. En lo que es el torso. Si pueden ver aquí. Que lo haces para atrás. Lo haces para adelante. Un poquito para los lados. Y un pequeñísimo giro. De hecho es nada más. En forma de cruz. Adelante. Atrás. Y hacia los lados. Y fíjense como sigue el patrón de dibujo. Cuando se hace para atrás. El patrón coincide. Ok. Cuando se hace para adelante. Ya desaparece. Muy buen detalle que hayan pintado esto. La cintura gira 360 grados. La pierna hace así para adelante. Por eso es muy bueno este corte. Un poquito para atrás. Hace este split. Como ya les comenté. Muy buen detalle. Y también podemos ver aquí. Que tiene este corte. Que nos indica que tiene. Movimiento de 360 en el muslo. En la rodilla. Podemos ver que tiene doble punto de articulación. Que le permite pasar. De los 90 grados. Ok. Aquí en la base. De lo que es. La pantorrilla. Y la bota. Podemos ver que es el giro de 360 grados. Y pues miren. Aún así. Tiene aquí pintado. Los dos huesitos. De la parte de la espinilla. De la pantorrilla. Muy buen detalle. Y lo que es. En el tobillo. Tiene esta punta. Este talón. Y muy buen giro lateral. Para lo que son. Las poses. Muy buen detalle. De esta figura. Y ahora le vamos a poner. Su capa. Le vamos a poner. Sus sombreras. Agarramos. Metemos esta pieza. Algo que les quería comentar. Así de pasadita. Es que las manos. Yo me estaba fijando. Que es en un color transparente. Con un toque de negro. Si ustedes la ponen a contraluz. La pieza. Esta figura. Si se alcanza a ver. La otra parte. La otra. Como les puedo decir. Se puede. Se puede uno fijar. Que si se puede. Ver a través de ella. Más por lo de la luz. Y pues solamente. Se le ven estas piezas pintadas. Solamente que. Esta misma pieza. Es transparente. Pero con un toque verde. Amarillo. Y esta. Es con un toque de negro. Como que. Solamente le dieron. Un toquecito de negro. Y pues se ve muy bien. De hecho. A través. Así de esta pieza. Se puede alcanzar. A distinguir lo amarillo. Que está. De este lado. Con mucho cuidado. Yo apenas. Me acabo de dar cuenta. Y pues se me hace. Un buen detalle. Para lo que es. La pieza. Y miren. Aquí está. Este muchachón. Que ya llegó. A la colección. Él es. Scareclaw. Un figurón. Que les dije. Que les va a gustar. Y para hacer la comparación. Con una figura. De Origins. Vamos a poner aquí. A este muchachón. El cual. Apuradamente. Le pasa del hombro. Le llega al hombro. Y pues obviamente. Se ve aquí. La diferencia. De tamaños. Miren. Así más o menos. Se ve la diferencia. De tamaños. Voy a poner un poquito. Más adelante. Para que se recargue. Pero mira. Qué buenas figuras. La verdad que sí. Este muchachón. Brilla en la noche. Obviamente. Tiene sus detalles. Y pues miren. Qué grabado. Tan padre. Tiene. Este muchachón. Da más. A lo que es la serie de Revelation. Es muy buen personaje. Sinceramente. Y vale. Un buen la pena. Aquí. A un ladito. Vamos a poner. De la misma línea. De Revelation. Vamos a poner aquí. A su maestro. Que viene siendo Skeletor. Más que nada. Para que vean. La comparación de tamaños. Que están muy parejones. Y principalmente. Que comparen. Lo que son los cráneos. Ya ve que siempre. La línea de Master of the Universe. Siempre se. Así como los Funkos. Tienen su línea. Estos muchachos. Todos comparten. El mismo cuerpo. Solamente es en una ligera variación. Y ya es otro personaje. Es la magia. Que uno tiene que aplicar. Forzosamente. En esta línea. Y miren. Este muchachón. Obviamente. Pues es el Origins. Se viene siendo el Skeletor. Y tiene muy diferente trabajo de cabeza. Y pues. Como ya se la saben. El rey de la fiesta. Viene siendo este muchachón. Scareclaw. De miedo. Les dije que les iba a gustar. De momento eso fue todo. Espero te haya gustado mucho. La revisión de esta figura. Y la comparación con las demás figuras. Pues de Origins. Más que nada. Para que veas. Cómo va evolucionando. Este personaje. El cual. En Revelation. Que es una serie. Que sinceramente. Te la recomiendo. Muy. Muy buena serie. La verdad. Para completar el mundo. De Master of the Universe. Vale mucho la pena. Y este personaje. Tiene un muy buen papel ahí. Sinceramente. Lo que la convierte. En una másjava en la colección. Y si quieres seguir viendo más videos. Como eso. Por favor. Deja tus comentarios aquí abajo. Suscríbete. Comparte y da like. Y muchas gracias. A todos los valientes. Que se siguen subiendo. A mi tren del coleccionismo. Cada vez que checo mi canal. Veo que somos más. Y mejores. Desde Master of the Universe. En Sinaloa, México. Les mando un abrazo. Sanador a la distancia. Cuídense mucho. Y cuiden a sus seres queridos. Hagan todo con amor. Porque eso es lo que la vida. Les va a retornar a cambio muchachos. Echele ganas por favor. Y. No se rindan. O se los llevo loco loco. Animo. El eskerglo pues.